Martes 9 de febrero del 2016 El Papa Francisco sí abordará, aunque sea indirectamente, temas delicados de Michoacán, afirmó el Cardenal Alberto Suárez Inda. Espera Canaco derrama en Morelia de mil millones de pesos por la visita del sumo pontífice. Para abatir el rezago educativo en Michoacán, no es solo necesario escuelas dignas y equipo adecuado, sino también se requiere de actualización y capacitación permanente. Cienfuegos en el fin de las autodefensas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, pues el Papa Francisco sí abordará temas delicados de Michoacán. Esto lo asegura el Cardenal Suárez Inda. Vamos con la información. El Papa Francisco sí abordará, aunque sea indirectamente, los temas delicados de Michoacán. Así lo afirmó el Cardenal Alberto Suárez Inda, quien además argumentó que en primera instancia en su agenda de visita a Morelia para el próximo 16 de febrero no se contempla debido a que el tiempo en que estará en tierras michoacanas es corto para atender a todo el mundo. En entrevista en el noticiero radiofónico Respuesta, Suárez Inda reiteró, como lo ha hecho en diversas ocasiones, que el Papa no viene con una varita mágica a resolver los problemas del Estado. Así también afirmó que fue decisión personal del Papa Francisco venir a visitar Morelia, aunque reconoció que esto fue tras hacerle primeramente la invitación. Para Respuesta, Lilia Martínez. Y bueno, ahora con la visita del Papa el próximo martes 16 de febrero, la Canaco espera una derrama económica para Morelia de mil millones de pesos. Vamos a la información con nuestra compañera Alejandra Martínez. Con la llegada del sumo pontífice a Tierra Purépecha, la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo estima una derrama económica superior a los mil millones de pesos a lo largo de tres días. La presidenta de dicho órgano empresarial, Guadalupe Morales, explicó que en promedio se espera que arriben más de un millón de visitantes a la ciudad de la Cantera Rosa y que gasten aproximadamente 550 pesos por persona. Los días que se prevé estén miles de turistas locales, nacionales y extranjeros en la entidad es a partir del domingo 14 hasta el martes 16 de febrero y para ello las autoridades han preparado diversos programas para difundir las bondades y riquezas de Michoacán. La Canaco Servitú representa más de 40 mil empresas en 30 municipios del estado, de las cuales 22 mil se encuentran en Morelia y son las que se preparan principalmente para satisfacer las demandas de propios y extraños. A la par, las autoridades estatales han preparado la Ruta de la Fe, que comprende siete itinerarios para ampliar la estancia de los visitantes y complementar la experiencia de su viaje a la entidad. Por otro lado, déjeme decirle que Silvano Aureoles dijo que más que al gobierno, el sistema michoacano de radio y televisión debe servirle a los michoacanos. Ahí estuvo nuestra compañera Lilia Martínez, que nos tiene la información. El sistema michoacano de radio y televisión no debe ser un instrumento únicamente de difusión de las actividades gubernamentales, sino orientado sobre todo al servicio de los michoacanos, para lo cual debe transmitir información confiable y objetiva, advirtió el gobernador Silvano Aureoles durante la presentación de la nueva imagen institucional del organismo. Precisó también que el otro gran reto es que el sistema se mantenga en constante actualización, desde el punto de vista tecnológico, para no perder competitividad. Garantizó que el sistema cumplirá en su momento con el requisito de transitar a la digitalización, lo cual se hará y pronto, subrayó. Planteó también que el organismo debe fortalecer sus políticas orientadas a difundir y ayudar a preservar nuestras raíces históricas y culturales, así como los valores turísticos y el fomento a la salud y a la educación. Con información de Jaime López Martínez, voz María Selvarela. El día de ayer en redes sociales, el equipo de Alfonso Martínez, bueno, por equivocación, en lugar de poner la Catedral de Morelia, bueno, pues, puso la Catedral de Puebla. Y esto causó, pues, cierta crítica dentro de las personas que conocen nuestra Catedral Michoacana. Vamos con Carla Ayala, que nos tiene el detalle de esta información. El Edir Moreliano disculpa a su equipo de trabajo por el bochornoso error cometido ayer en las redes sociales, donde el Ayuntamiento de Morelia subió una fotografía de información turística con la imagen de la Catedral de Durango. En entrevista, el alcalde capitalino, Alfonso Martínez Alcázar, dijo estar apenado de la situación, la cual nombró como lamentable. Sin embargo, justificó el error ante la similitud arquitectónica de los monumentos. Cabe recordar que en entrevistas pasada, el municipio y el tesorero aceptaron el pago de 139 mil pesos mensuales que hace el Ayuntamiento a una empresa local de comunicaciones por el manejo de redes sociales, la cual disculpó el Edil ante el fatal error, ya que fue originada por jóvenes que ayudan en dicha labor. El anuncio forma parte de la campaña publicitada realizada por el municipio en el marco de la visita del Papa Francisco a la capital michoacana, donde informa que la Catedral de Morelia es una de las más hermosas de todo México. Y de fondo, en vez de estar la Catedral de Morelia, fue colocada la de Durango. Y por otro lado, déjeme decirle que para batir el rezago educativo en Michoacán, no sólo es necesario de escuelas dignas y de el equipo adecuado, sino también, bueno, se requiere de actualización y capacitación permanente a los maestros. Esto lo dijo Silvano Aureoles al entregar material, equipo en el CONALEP. Pero vamos con nuestra compañera Lili Martínez, que acompañó al gobernador a hacer esta entrega. Para batir el rezago educativo que enfrenta Michoacán, no sólo es necesario tener escuelas dignas y equipo adecuado, sino que se requiere de la actualización y capacitación permanente de las maestras y maestros. Así lo señaló el gobernador Silvano Aureoles Conejo durante la entrega de equipo en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP 2, plantel Morelia. Ante la comunidad estudiantil, así como de funcionarios del estado, el mandatario Michoacán indicó que sólo mediante la capacitación permanente se podrá hacer frente a los retos. Michoacán también enfrenta el rezago en infraestructura, particularmente también en la educación básica, ya que el 85% de los planteles escolares operan en condiciones inadecuadas, añadió el gobernador. En su oportunidad, Armando Frías Frías, secretario general del CONALEP Nacional, anunció que se llevarán a cabo acciones encaminadas a reducir la deserción escolar entre los jóvenes del CONALEP. El gobernador entregó equipo para talleres, laboratorios y bibliotecas a los 13 planteles CONALEP que existen en el estado, para lo cual se aplicó una inversión de 7 millones de pesos. Asimismo, se inauguró la techumbre del plantel 2 en Morelia y se dio inicio al semestre escolar febrero-julio 2016. Para respuesta, Lilia Martínez. En más información educativa, déjeme decirle que la Secretaría de Educación Pública informó que más de 700 plazas han sido otorgadas a profesores evaluados en Michoacán. Lilia Martínez con la información. Más de 780 plazas han sido otorgadas a jóvenes que se sometieron al examen para ingresar al sistema educativo, así lo confirmó el delegado de la Secretaría de Educación Pública en Michoacán, Enrique Martínez Castillo. En entrevista, el funcionario federal expuso que fueron más de 780 los idóneos del 2015 que recibirán una plaza, mismos que van desde directivos, así como docentes de educación preescolar, primaria, secundaria y educación especial. En este sentido, adelantó que los exámenes de ingreso al sistema educativo serán de nueva cuenta en los últimos meses de este 2016 y afirmó que hay las condiciones para que se realice en Michoacán. Para respuesta, Lilia Martínez. Por otro lado, la CENTE, bueno, acuerda paro de clases tras acuerdos tomados por 14 líderes democráticos a nivel nacional. Tere de la Torre con la información. Los días 22, 23 y 29 de febrero, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación irá a paro de clases de acuerdo a los acuerdos publicados derivados de la Asamblea Nacional Representativa que se llevó a cabo en la Ciudad de México esta semana y en la cual estuvo presente el dirigente michoacano Juan José Ortega Madrigal y líderes cientistas de 13 estados más. Ahí se ratificó que la CENTE continuará con la lucha en defensa de la educación pública, del normalismo, por la estabilidad laboral y su seguridad social, además de la demanda de presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa y para impedir la evaluación docente prevista para este año. De acuerdo a informes de la sección 18, el paro del 29 de febrero es parte de los acuerdos tomados por el Magisterio a nivel nacional y el cese de clases por 48 horas los días 22 y 23 de este mes. Así que se programó también la tercera convención nacional magisterial para los días 13 y 14 de marzo, tras las consultas regionales que se lleven a cabo, en tanto también harán el Encuentro Nacional de Escuelas Normales, Centros de la Universidad Pedagógica y Centros de Actualización Magisterial para construir su propuesta alternativa de educación. El día 27 de este mes tendrá lugar, aparte, la última fase del Congreso de la Fracción Democrática Seccional para elegir nuevo secretario general, quien encabezará las tareas nuevas y movilizaciones centristas posteriores programadas a estas fechas. Teresa de la Torre, Respuesta. Y mientras esto sucede, bueno, pues reta el Frente Opositor del SUEUM al líder ilegal Eduardo Tena a demostrar que tiene la mayoría a su lado. Tere de la Torre con la información. Integrantes del Frente Único Todos Somos el SUEUM retaron al líder de los empleados universitarios Eduardo Tena Flores, a quien la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le ha negado dos veces la toma de nota que le daría legalidad en el cargo, a que demuestre de nueva cuenta que tiene a la mayoría de votos de los sindicalizados y esos 1.264 sufragios que presume haber logrado en la elección interna del pasado 20 de junio, descalificada por la instancia arbitral que ha ordenado reponer el proceso completo. En rueda de prensa ofrecida este martes por los opositores Atena Flores, el abogado Juan Manuel Mosqueda Álvarez, Alipio Aurelio Ceja de la Planilla Amarilla, Armando Rangel Díaz de la Verde y Oliverio Esquivel Reyes de la Roja, ambos últimos coincidieron en señalar lo anterior, así como en afirmar que el contrato colectivo de trabajo del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana lo han venido violentando, además de rectoría, los propios miembros de la planilla morada de Tena. Rangel Díaz dijo que el Frente envió un documento formal al rector Medardo Serna González, en el que piden hacer gestiones necesarias como titular de la Universidad Michoacana, ya que a falta de revisión contractual y de negociación por falta de representatividad legal del SUEUM, se les otorgue el aumento de sueldo que autorice la Federación y que si no hay revisión del contrato colectivo, ya que por esta causa legal no se han podido reanudar las mesas, respete la autoridad el contrato vigente y su contenido. Teresa de la Torre, respuesta. En Más Educación, posteriormente nuestra compañera Tere de la Torre, bueno, estuvo en la rueda de prensa en la que encabeza Eduardo Tena y este da a conocer que logra finalmente el amparo federal y conciliación deberá concederle la toma de nota. Eduardo Tena Flores, dirigente electo del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, SUEUM, dio a conocer la tarde de este martes un documento en el que se otorga un amparo para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le reconozca como representante legal del gremio. Con dicho documento, además de amparar a Tena Flores como representante y secretario general del SUEUM, se otorga la protección en contra del acto de no proceder con la toma de nota por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo que esta instancia arbitral tendrá que reconocerlo. Este resolutivo es del juez federal segundo de distrito que notificó el lunes al titular de Conciliación y Arbitraje, Gil Arturo del Río Ramírez, este asunto. Hubo terceros en interés que impugnaron, pero fueron rechazados sus argumentos para tratar de impugnar este documento, lo dijo el propio Tena Flores en rueda de prensa convocada de última hora. El líder del SUEUM comentó que ahora que se dio el respaldo de un juez ante su nombramiento, espera que haya un análisis de parte de la instancia arbitral local, pues lo que debe hacer es validar su elección y reconocer su triunfo, pero sabe que puede también ser un trámite tardado. Dicho juicio de amparo se inició el 20 de agosto pasado. Teresa de la Torre, palabra. En otros temas, Michoacán, onceavo lugar en trasplantes en México. Esto lo asegura la Secretaría de Salud en Michoacán. Pero vamos al detalle con Carla Ayala. Michoacán ocupa a nivel nacional el onceavo lugar en frecuencia de trasplantes debido a la falta de donaciones y la desinformación, comentó en rueda de prensa Víctor René Andrade Chávez, secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes. El órgano que es trasplantado con mayor frecuencia es el riñón. Le siguen las córneas y más abajo el hígado y el corazón. Existe una lista de espera de 228 pacientes en la entidad. De ellos, 202 son para riñón y 26 córneas. Por lo anterior, la Secretaría de Salud de Michoacán y el Consejo Estatal de Trasplante, en coordinación con la Secretaría de Educación, por octavo año consecutivo, realizan el concurso estatal de dibujo, mientras que la Federación efectúa el décimo concurso. La convocatoria está abierta desde el 2 de febrero al 14 de abril y está dirigida a niños de 7 a 12 años de edad. La finalidad es concientizar a las nuevas generaciones sobre los beneficios de las donaciones después de la muerte. Carla Yala, respuesta. Icedru reporta que son pocas las afectaciones que ha recibido el campo por estas heladas. Las afectaciones por las heladas en el campo michoacano son mínimas. Así lo dio a conocer en entrevista Francisco Huerjo Maurín, subsecretario de Planeación y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. En roda de prensa, el representante de la Secretaría de Desarrollo Rural comentó que del invierno hay un reporte de 3.000 hectáreas afectadas en tierra caliente y zonas altas de la entidad, donde hay pérdidas de cosechas en trigo, maíz y sorbo principalmente. En el caso del trigo, dijo el funcionario que en las últimas semanas fueron reconocidas 2.000 hectáreas en el municipio de Penjamillo. De igual forma explicó, En noviembre, comenzaron los trámites de recuperación. Por ello, junto con las aseguradoras, han recorrido más de 160.000 hectáreas. De ellas, fueron recuperadas 120. Están por recibir la amortización correspondiente los productores dañados. Carla Yala, respuesta. Y los empresarios, los empresarios se encuentran en espera de la convocatoria para renovar el Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán. Este detalle de esta información con nuestra compañera Alejandra Martínez. Diversos líderes empresariales confían en que este próximo viernes, Arcadio Méndez Hurtado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Michoacán, lance la convocatoria para renovar el comité directivo de dicho órgano. Globis Remusat Arana, actual dirigente del Estado de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, renunciará en breve a dicho órgano para contender por la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial en Michoacán. Sin embargo, fuentes fidedignas aseguran que Méndez Hurtado no prevé soltar la diligencia. Incluso acusaron a Méndez Hurtado de violar los reglamentos internos debido a que, para ser presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Michoacán, tuvo que haber renunciado antes a la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga. Y aseguraron que desde hace dos años, en que llegó a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, renunciaron diversas cámaras empresariales como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la Asociación de Industriales y Canaco Servitur de diversos municipios. Y con modificaciones, el Comité de Adquisiciones de Gobierno del Estado pretende recuperar la confianza de sus proveedores. Alejandra Martínez con la información. En áreas de recuperar la confianza de los proveedores y prestadores de servicios michoacanos, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo y el Gobierno del Estado dieron a conocer la nueva normatividad del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios. En rueda de prensa, en el primer cuadro de la ciudad, el tesorero de dicho gremio empresarial, Turio Guerrero Cancino, presentó el documento que regulará la nueva normatividad de adquisiciones y arrendamientos tanto el sector empresarial y la iniciativa privada referente a las compras consolidadas. En ese sentido, Guillermo Loaiza, titular del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios en el Estado, hizo hincapié que entre las bondades de la aprobación de dicha reclamentación, que es modificada anualmente, permitirá imponer gravámenes al Gobierno en beneficio de la iniciativa privada cuando no paguen tiempo y forma a los proveedores, entre otros beneficios. Precisó que se aprobaron dos documentos, uno que contiene las bases y lineamientos, y el otro es un acuerdo administrativo que también contiene los costos de contratación pública, además de que garantizarán que el Estado contrate con las mejores opciones económicas para las empresas. Dijo que se establecerá una ventaja competitiva para favorecer a aquellas empresas michoacanas que empleen a grupos vulnerables como adultos mayores, discapacitados y madres solteras, entre otros. Bueno, y el apagón analógico rebasó la capacidad de fabricantes y distribuidores de aparatos electrónicos. Esto lo asegura la Canaco. Alejandra Martínez con la información. El apagón analógico rebasó la capacidad de oferta de fabricantes y distribuidores de aparatos electrónicos en Michoacán, reconoció el tesorero de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Tulio Guerrero Cancino. Y es que tras el cese de la transmisión analógica de los operadores de televisión, las personas se vieron obligadas a cambiar el aparato o adquirir un sintonizador digital para poder continuar gozando de las frecuencias emitidas por las televisoras. Sin embargo, Guerrero Cancino reconoció que a los distributores y fabricantes no han podido satisfacer la excesiva demanda de los michoacanos. El líder empresarial reconoció que actualmente los fabricantes y distribuidores en el estado no cuentan con convertidores de señal analógica digital que les permite a las personas seguir utilizando su antiguo televisor, además de que ante la gran demanda por la adquisición de equipos digitales registran una severa escasez de los productos básicos como televisores de 19, 22 y 24 pulgadas. Rechazó que el fenómeno de la demanda haya propiciado un incremento exponencial en los aparatos electrónicos como televisores y convertidores y confió en que a finales del mes en curso puedan satisfacer las necesidades de la sociedad. Por otro lado, Morelia debe a Conagua 60 millones de pesos por derecho al agua. Vamos con Carla Ayala. El organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia debe a Conagua más de 60 millones de pesos por derecho de agua porque la administración pasada no dejó dinero para el pago. En entrevista, el director de LOAPAS, Augusto Caeré Arriaga, informó que existe el riesgo de que la federación retenga participaciones en el presente ejercicio fiscal por la falta de pago en Morelia, tal como pasó a finales del año pasado. Lo anterior, explicó el director, fue a consecuencia de la mala administración del pasado gobierno, quien no dejó presupuestado el derecho de pago del 2015. Carla Ayala, respuesta. Por otro lado, exige el PAN la aplicación de un cuerpo policíaco con criterios técnicos y no políticos. Alejandra Martínez estuvo en la rueda de prensa que dio el día de hoy el Partido Acción Nacional. A tres meses de que el gobierno del Estado arrancara con la firma del mando unificado con los ayuntamientos, el Partido Acción Nacional desaprobó este nuevo esquema al considerar que padece diversas irregularidades y huecos y deficiencias y punió por la aplicación de un cuerpo policíaco con criterios técnicos y no políticos. En rueda de prensa, José Manuel Hinojosa Pérez, líder de la Albiazul en la entidad, manifestó su respaldo total a la dirigencia nacional de dicho instituto político, quien recientemente presentó, a través de Ricardo Anaya, una iniciativa para la creación de un mando unificado mixto conformado por un cuerpo técnico especializado que determine por zonas las necesidades en materia de seguridad. Aunado a lo anterior, afirmó que el gobierno del Estado no puede desproteger y dejar en completa indefensión a aquellos ayuntamientos que no quieran firmar el mando unificado debido a que el artículo 115 de la Constitución marca que la seguridad municipal se manejará conforme a lo que decidan los propios cabildos. Hinojosa Pérez demandó la creación de una policía de proximidad cercana a la ciudadanía para que pueda dar atención a los problemas comunes y cotidianos, además de una buena coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad a nivel municipal, estatal y federal. Ya que afirmó, actualmente se ven patrullas y elementos portando uniformes distintos que generan incertidumbre entre la sociedad en general, por lo que propuso la creación de dicha policía al considerar que los problemas de seguridad pueden resolverse sin concentrar todo el poder y por medio de controles externos. Demandó a policías municipales fuertes y con la suficiente capacitación, un modelo de control democrático, la implementación de una policía con criterios técnicos y no políticos. Además, criticó que en cada visita del presidente de la República en Michoacán, los elementos policíacos de todos los niveles se trasladen hasta el lugar, dejando desprotegidos a millones de ciudadanos en la entidad. Por último, el dirigente Albiazul afirmó que los delitos del foro común se han desbordado en últimas fechas, aunado a que los cuerpos policíacos carecen de las herramientas necesarias para el cumplimiento de su labor. Y Cienfuegos estará este jueves en Michoacán, así lo anunció el gobernador del estado. Y esto, bueno, para atestiguar el cierre de los grupos de armados civiles, los llamados autodefensas. El plazo fijado por el gobierno para el desarme total de los grupos civiles de la Tierra Caliente incorporados en las autodefensas y previsto para este 11 de febrero es improrrogable. Tras advertir lo anterior, el gobernador Silvano Aureoles anunció que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, estará este día en Michoacán para atestiguar el fin de las autodefensas en la entidad. Precisó que se ha cumplido todo el calendario y el procedimiento fijado por el gobierno para que los civiles sumados a la figura de las autodefensas en los diferentes municipios del estado entreguen su armamento al poder público. Y por eso, ese procedimiento concluye el jueves de esta semana. Aureoles Conejo refrendó su reconocimiento a los civiles que durante los últimos años asumieron tareas de defensa y protección de sus bienes y sus familias ante la ineficacia de las autoridades. Con información de Jaime López Martínez, Voz, María Celvarela. Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!